Pero canta ¡Ay, qué medio piedra! ¡Ay, qué medio piedra! ¡Ay, qué medio piedra! ¡La papelera! ¡Ay, para que bebé filmara! ¡Ay, ese es el mío! ¡Yay! ¡Y la tarda! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¿Quién le dio eso, perdón? La tía Martín y el tío Germán ¡Ay, de perros! ¡Ay, qué lindo! El cuadro De faraones Es que me vas a hacer llorar porque yo estoy creyendo en el cuadro Yo creo que... ¡Yo lo digo! ¡Ay, no! ¡Que me ayudo el sabor! ¡Que me ayudo el sabor! ¡Que me ayudo el sabor! ¡Ya llore! ¡Ay, no! Señir Uganda ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya lloré, lloré! ¡Ya lloré, lloré! ¡Ay! en la maleta hay un sarcomónica en la maleta listo, la miena salió arriba ¿cómo la pago? yo dije, de perro ay, qué hermosura ¿qué te va a hacer? yo lo sacó tremendo secreto allá llegaban ustedes y ¡corran! ahí ya ¡ay, miró! ¡una sudadera! ¡ay, tía Adina! ¡ay, qué rico! ¡ay, mira qué hermosura! ¡ay, qué belleza! ¡me la hizo Mónica! ¡tía, siéntate! que te vamos a dar otro regalo ¡ay, qué rico! a mí me encanta que me den regalos pon el cuadro ahí abajo ¡y cierra tus ojos! ¡cierra tus ojos! ¡cierra tus ojos! ¡cierra tus ojos! ¿están cerrados? sí, sí yo te digo cuándo va a abrirlos todavía no ¡ya! ¡ay, qué rico! ¡comprar los plásticos que no tengo! ¡ay, qué emoción! ¡ay, qué dicha! ¿quién me lo da? ¿de quién es el regalo? pues no encontramos salsa de tomate y mayonesa entonces tuvimos que comprar eso pero sacamos la mayonesa ¡ay, qué dicha de Jimena y de Juliana! ¡ay, gracias! de aquí, mira, mira, mira yo te enseño ¿de dónde viene? toma, pues ¡ahí, verde y junio! ¡ahí, verde y junio! ¡gaja! ¡há, verde y junio! ¡há, verde y junio! ¡há, verde y junio! ¡há, verde y junio! ¡inví, verde y junio! ¡há, verde y junio! ¡que los vuelva a cumplir! ¡que los sigan cumpliendo! ¡hasta la vida! ¿Cuánto está escalado por el YouTube de la foto? La... Diez, veinte, veinte, veintiuno, 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 veintitiez, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, ocho, veintinete, 30, 30, 40, 50, 70 ¡Bravo Tomás, bravo, bravo! ¡Bravo! Tomás, Tomás ¡Bravo Tomás! Somos 12 los apóstoles